Ernesto Che Guevara fue un joven médico argentino. Se unió a la lucha revolucionaria en Cuba y gracias a sus dotes humanas, talento y valentía, se convirtió en uno de los principales colaboradores de Fidel Castro. Su audacia, su compromiso con la causa revolucionaria y habilidades estratégicas le convirtieron en figura clave para alcanzar el éxito de la revolución. En Granma, Che Guevara dejó huellas de su ideal y compromiso con las causas justas. A la arquitectura granmense se incorpora desde el 2 de diciembre de 1956 la personalidad del Che Guevara. Fueron casi 21 meses de estancia en lo que hoy es la provincia de Granma, dejando valores importantes para las nuevas generaciones como fueron la entrega, el sacrificio, el compromiso revolucionario y la lucha constante contra en aquel momento la tiranía batista y el antiimperialismo general, contra el imperialismo norteamericano. Fidel desde el primer momento contrató en el Che un líder, no por gusto fue el primer comandante, primero en alcanzar esos grados, fue el primero que le confió una tropa, fue la primera columna que nace de la columna José Martí, la número uno, liderada por Fidel, y dejó un historial de combate, de lucha en toda la Sierra Maestra, en lo que hoy es la provincia de Granma. El Che participa en ofensivas de verano, el Che combate en Boicito, en el cuartel de Boicito, el Che organizó comandancia en la Mesa, organizó comandancia en Lotilia, en Boyarriba, y en todos estos lugares se dedicó a la labor revolucionaria. El pensamiento e influencia de Guevara en nuestro país fueron claves para conseguir el triunfo de la lucha libertaria cubana. Su legado se refleja en las transformaciones sociales que tuvieron lugar en Cuba después del triunfo revolucionario de 1959. Atesoramos un caudal grandísimo de procesos, de intervenciones del comandante Che Guevara en nuestro proceso revolucionario, y creo que para nosotros es imprescindible que nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, nuestros niños, conozcan esa historia. Esas fueron razones por las que este gran hombre se convirtió en símbolo que trascendió fronteras, dejando una marca indeleble en la historia de Cuba, América Latina y el mundo. Lianet Pérez Sánchez, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.